El lobo mexicano es la subespecie de lobo gris más pequeña de Norteamérica. Su presencia es clave para el equilibrio de los ecosistemas, ya que regula las poblaciones de sus presas, el venado de cola blanca, el pecarí de collar, conejos, entre otras, permitiendo que la vegetación se recupere. Tenía presencia en el suroeste de Estados Unidos de América y en México, hasta que a mediados del siglo XX tuvo lugar una campaña de erradicación del lobo mexicano cuando éste comenzó a cazar ganado, a consecuencia de la destrucción de su hábitat y el exterminio de su fuente natural de alimento. El lobo mexicano se declaró probablemente extinto en el medio silvestre. A partir de ese momento se puso en marcha un plan entre México y Estados Unidos para rescatar a la subespecie, y tras años de investigación y reproducción en cautiverio, fue posible la liberación de ejemplares a su hábitat natural. En 2019 su estado de conservación pasó de estar probablemente extinto en el medio silvestre a en peligro de extinción. Aún falta mucho por hacer, respetemos al lobo y su entorno.